Tras la búsqueda de una vacuna eficaz contra el coronavirus, dos presidentes de América Latina han sido los primeros en salir para decir que serían los primeros en vacunarse contra el COVID-19. El primero en salir mediante una conferencia de prensa fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aseguró este domingo que será el primero en vacunarse contra el coronavirus en Venezuela. Cuando esté lista la vacuna rusa Sputnik V y llegue a su país, pues comentó que sería para dar el ejemplo, luego vacunará a los grupos de riesgo como el personal médico y por último a personas mayores con algún padecimiento. Maduro se deshizo de elogios ante el anuncio de Rusia, que detalló que en un mes se procederá a la vacunación masiva, pese a que la fórmula denominada Sputnik V recién comenzó en los últimos días la tercera fase de ensayos que permitirá comprobar la eficacia y seguridad de la fórmula. El manatario también indicó que viene en conversaciones con iniciativas de otras partes del mundo. Con el tema de la vacuna, estamos trabajando muy seriamente en nuestros institutos científicos, el Ministerio de Poder Popular, para la Salud, articulados con los rusos, con los chinos, con la India y bueno, buscando caminos. En ese sentido, saludó a los gobiernos de Argentina y México por el anuncio de la producción de la vacuna de Oxford. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó mediante una conferencia de prensa que su país se comunicará inmediatamente con el primer país que demuestre tener una vacuna eficaz contra la COVID-19, sea China, Estados Unidos o Rusia. Además, López Obrador indicó que si la vacuna rusa es eficaz, sería el primero en aplicársela para dar el ejemplo a la población de su país, y así no puedan tener dudas de la vacuna. López Obrador indicó que si Rusia o China tienen primero la vacuna y se demuestra que es eficaz, inmediatamente establecerían comunicación, pues consideró que un asunto tan importante como a la salud no debe de haber ideologías. López Obrador puso el tema en primer lugar. El presidente de México mencionó que hablaría personalmente con el presidente de China, con el presidente Putin, para que tengamos la vacuna, y lo mismo haría con el presidente Trump. El mandatario señaló que México participa en protocolos de investigación de cuatro vacunas contra el COVID-19, como dos que se está estudiando en China, una en Francia y otra en Estados Unidos, además de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, en la que colaborará junto con Argentina para su producción en América Latina. Sin duda, dos presidentes han salido al frente para decir que serían los primeros en vacunarse, sin temor a algunas si la vacuna rusa u otra demuestran que son eficaces contra el nuevo coronavirus, que hasta el momento está dejando más de 6 millones de infectados en América Latina.